Segundos apenas arrancan los competidores, la partida es lenta para Trapet de Wim, se queda en el último lugar, salta disparado Regimental Command a tomar la punta, ataca Diosgar y se acomoda en el segundo lugar, inmediatamente Alvarado busca por fuera, en el tercero intenta acomodarse Eculus, en el cuarto está el ejemplar de Mar, luego trata de movilizarse por dentro de Austin Crusader, penúltimo para Travelling Bluesman, mientras que el uno, Pray to Wim, está en la última colocación. El ocho, Regimental Command está adelante, Diosgar y en el segundo, en 22 exactos, el primer cuarto de milla, Austin Crusader está en el tercer lugar, en el cuarto aparece Eculus, en el quinto está el caballo de Mar, luego viene movilizándose Travelling Bluesman, mientras que el uno está en la última colocación, van a ingresar ya a la recta final de Goffrey para por fuera, Diosgar y está desplazando, ataca ahora por dentro a Austin Crusader, contra el puntero y desde el cuarto mejora Eculus por la baranda, Austin Crusader tomó la punta, ataca Eculus con fuerza, Eculus por la parte externa, corre mucho, Eculus inmenso lo pasó de viaje el caballo maduro, ganó Eculus número 5, segundo son Crusader, tercero Diosgar y cuarto para Regimental Command.